Hola mamis y familias de MamáTV, quiero comentarles que después de 6 exitosos años de estar transmitiendo el programa, nos vamos a tomar un tiempito para hacer mejoras, evolucionar y llevar nuestro MamáTV a otro nivel. Aprovecho este momento para agradecer a Dios por hacer esto posible, mi amada familia, mi familión por estar siempre a mi lado, mi querido VozTV por la oportunidad y el gran aprendizaje, a mi equipo de redes Origami y equipo de MamáTV por su lealtad y ser compañeros de este sueño, mis patrocinadores que me han acompañado siempre y que ahora se han convertido en mis amigos y por supuesto con todo mi corazón les agradezco a todos ustedes mis preciosos televidentes por su fidelidad y aceptación. Sus comentarios llenos de cariño y consultas llenas de confianza mediante las redes o cuando se me acercaban en la calle diciéndome que mis consejos les habían ayudado con sus niños son la mejor recompensa y motivación para mí. Es un honor que me permitan entrar a sus vidas y poder humildemente aportarles positivamente a la tarea más difícil e importante de todas que es la educación y crianza de nuestros hijos. Estaremos muy activos en nuestras redes especialmente en el Facebook de MamáTV con Mariana Ortega para que estén atentos. Recuerden que no es un adiós sino un hasta pronto.